Así que, desde Monterrey, Nuevo León, por allá la encontraron, en el norte, a la señora Paquita, la de Barra, y la han hecho venir en este evento de preámbulo para las fiestas de Santoro 2012, que orgullosamente el municipio de San Vicente organiza año tras año, y la tenemos aquí. Para todos ustedes, y desde Monterrey, Nuevo León, les damos con un fuerte aplauso al invitador y comediante de la Paquita, la de Barrio, Jerry Guevara. Pueden que me quiten ese aplauso para este comediante e invitador que nos acompaña esta noche. Llegan, desde la ciudad de Monterrey, donde venga lo único, y invitamos las voces más que las mujeres en el medio agrícito, cantando con el delito y sus más grandes sectos. Llegan, desde Monterrey, donde venga lo único, y la de Barrio, 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 y la de Barrio. Llegan, desde Monterrey, donde venga lo único, y la de Barrio, y la de Barrio, y la de Barrio, y la de Barrio, y la de Barrio. Llegan, desde Monterrey, donde venga lo único, y la de Barrio, y la de Barrio, y la de Barrio, y la de Barrio. Y la tarde va a pasar Porque ahora me lloró Ahora me lloró Aún se vuelve a su amigo Con mi barato contigo Lo que te despide muy caro Ahora me lloró No está Y la tarde va a pasar Y la tarde va a pasar Ahora me lloró Es que te despide muy caro Y se la sabe Te estoy hablando poquito a mí Porque el único rastro Amor fino y más malito Comparado contigo Donde está mi mente lo tiene chiquito Acordido chucho Y arriba las ruedas Verán los tribunales, huevones En la pared no sirve Maldita son mi color Conchichu Y en el Y en el Y en el Y en el Te envías y te matas Si ves lo mío le dicen Ay, madre Es el niño de la vida Dejo de mi desprecio Rafa de los papás Te estoy hablando poquito a mí Porque el único rastro Amor fin y más malito Comparado contigo Se queda muy timido Muchísimas gracias Y el aplauso para el señor El aplauso para los cuatro participantes Por favor también Yo les quiero comentar Antes de ser gente famosa No les pregunto No les pregunto ¿Quién manda a los hombres o a las mujeres? Arriba a los hombres Pero de paquita No les pregunto a los hombres o a los hombres o a las mujeres No les pregunto a los hombres o a las mujeres Entonces, ¿500? Les iba diciendo Que deben ser Reque famosos Yo era tan pobre Éramos 15 de familia Imagínense ser 15 de familia Señor presidente Yo me acusaba con los de abajo No, no, no digo O sea, con los pobres Y con los No, no me piensan A lo que pasa Íramos tan pobres Tan pobres Que un día Llegó el señor Toca la puerta Y mi papá le dijo ¿Quién es? Soy el señor Pura Dicen que el señor Está con ustedes No dirían Es que ya somos muchos Ya no caben Imagínense Ya tenemos Por el siguiente Ok Vamos a ir un poquito ¿Alguna vez Han visto a ustedes A maquita del barrio bailar? No Pues primera vez A ver si les gusta Música maestro Y las balas Y arriba a San Miguel 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 Y se lo dejo, y se lo dejo, y se lo dejo, y la santidad, como la única sección. Y se lo dejo, 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 y se lo dejo. Me hablaremos, papá, que estoy hablando a ti. Hoy te he dicho el estreno, aún si lo más rápido, con la bondil, se queda muy chiquito. No tira ama mi odio, tú mi mal chiquito. Y no te quites. Y no te cujes lo dejo, y se lo dejo, y se lo dejo, y se lo dejo. Paso tra caída con sus rojas, el centro de la vida, y la volverte expresión. Me hablaremos, papá, que estoy hablando a ti. Porque yo quiso la estreno, a mi chico de los amigos Con guarda conmigo, se queda muy chiquito La pena, me contestas Y conmigo, no tengo que irme a decir Y a ver, a ver, a ver, a ver Maldita San Vicuera Maldita El rey tan sonre y pica El rey es el único Animal, llega con sueños Y se echa en la vida De hoy en vez de despedir Pero bueno, me mandaremos para Estaba llenando a ti Porque yo quiso la estreno, a tu chico de los amigos Contará conmigo, se veía muy divino ¡Venga, grande, 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 grande! Muchas gracias Con la siguiente reacción Tenemos tiempo por ahí, señor ¿Continuamos? ¡Cobre, una más! ¡Cobre, una de las mujeres! ¡Con todo mi respeto A todos los hombres Que hice Ser fieles Ahora que estuve contigo ¡Cobre, una de las mujeres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!